La noche Caminaré, avanzada mi amor, por las calles y rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros manos irán a buscar otra puerta Que se abrirá con mi corazón cuando ella se acerca Si no habrá, puede ser una noche Será, será esta noche real que el amor se ha olvidado Podéis reír y soñar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza de mal y las penas del mundo Y escucharé a los niños cantarán en las noches y rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser una noche Y al despertar las luchas habrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser una noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser una noche Como quien quiera, Rafael, seguido aquí a Nicolás ¡Bravo!